hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del curso javascript y bueno en este caso vamos a ver tres eventos más que en este caso se van a aplicar a etiquetas o objetos que se puedan hacerle algún tipo de cambio por ejemplo lo que sería un input que en este caso si lo ejecutamos si lo vemos es un simple este textbox donde nosotros vamos a poder escribir datos y lo que nosotros queremos es que cuando nosotros hagamos alguna acción en ese en ese espacio pues que reaccione de alguna manera lo que es el objeto bien entonces lo que vamos a utilizar serían este tres eventos en este caso uno para cuando se haga foco en lo que es este ese input y otro cuando se salga del foco cuando hicimos foco es que digamos estamos seleccionando ese input entonces nosotros sabemos que estamos trabajando sobre él bien y otro cuando sea que se hace algún cambio dentro de lo que sería el input bien entonces yo ya hice aquí tres funciones que son básicamente para cambiar de colores lo que es este la clase o lo que sería el input en sí y vamos a hacer ahora lo que serían los eventos bien el primero entonces sería para cuando se está haciendo foco en focos en los en el impotencia entonces le vamos a poner el evento un focus ok y le vamos a poner que haga lo que sería la primera función foco y le enviamos el objeto this para decirle que queremos trabajar sobre este input bien entonces ahora cuando nosotros corramos esto cuando ejecutemos lo que es la página vamos a ver que inicialmente no se ve ningún cambio por cierto si volvemos a lo que es el código vamos a decirle que cuando haga focus en lo que sería el input pues que lo cambie de color a un gris este claro y que le dé lo rodee con un color rojo ok el borde bien entonces cuando nosotros le damos clic encima del input vemos que cambia automáticamente de color y nosotros podemos ver lo que es el borde este de rojo y el input en sí de color gris ok cuando nosotros entonces nos salgamos de ese focus porque en este momento este si lo hacemos lo que va a pasar es que simplemente sigue estando de ese color lo que es el input porque nosotros le cambiamos sólo cuando hiciera focus pero no cuando se saliera pues entonces lo que vamos a hacer es poner el evento que se llama un blur que es que este sería entonces lo contrario cuando salgamos del foco cuando salgamos de ese input cuando lo deseleccionemos pues que haga cierta acción que en este caso sería la función no foco lo enviaríamos el 10 y lo que hace en este caso sería volver este lo que sería el borde negro y poner el fondo este blanco bien para que quede como en un inicio ok entonces si le damos clic este estamos dentro del foco y estamos dentro del botón donde nosotros podemos escribir cualquier cosa y por eso está ese color cuando nosotros nos salimos entonces vuelve a ser este de borde negro y color de fondo blanco ok entonces ahora el evento que quedaría sería el on change que sería cuando cambia algo dentro de lo que sería el input ok vamos a decirle entonces que haga cambio y le podemos decir que le enviamos el objeto ok entonces ahora cuando lo ejecutemos vamos a ver el cuadro aquí donde está si le damos clic se va a poner gris si salimos se va a poner otra vez blanco y si nosotros cambiamos los datos ok por ejemplo aquí en este caso le damos enter por ejemplo este vemos que ya cambió los datos de lo que tenía dentro de vacío pasó a este tener algo pues entonces por eso se puso verde bien entonces ya vemos ahí actuando lo que serían los tres eventos ok entonces bueno eso sería lo que quería mostrarles por este vídeo y bueno en el próximo ya veremos algo un poco más diferente que sería como cancelar una acción este en el momento que nosotros hagamos o hayamos activado un evento este por ejemplo y luego ya iríamos con otro tema que sería lo del dom este lo que sería la orientación a objetos pero en javascript este así que ya sería un nuevo tema así que bueno espero que les esté gustando lo que es el curso perdón por habernos retrasado este tanto tiempo pero es que estaba sacando otras cosillas y bueno pero ya ahora pareciera que ya estamos listos para continuar con lo que es este curso y más adelante traemos la sorpresa como se había comentado en el facebook que vamos a estudiar aparte del ajax que ya les había comentado este en lo que sería el inicio de este curso pues vamos a ver lo que sería el framework angular ok de una manera muy básica y este primero vamos a ver ajax para poder entender el angular cómo funciona más o menos pero este sí lo vamos a ver y vamos a ver lo básico de angular así que estén preparados inviten a sus amigos compartan lo que serían los vídeos el curso en sí se los agradecería bastante así que bueno entonces eso sería por este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo